¡Milio Tegro! ¡Eso! Acércate a mí, abrazados junto a sí No podrán separarnos Aunque tus padres no quieren Tus amigos no comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen soy perdido Como pájaro sin nido No saben la verdad ¡Ea! Mi destino es contigo Querida, vente conmigo Quiero amarte más y más Si te crees tú de ellos Lo saben la verdad Si crees tu amor No deseo Mi vida de acabar Yo sé que yo te quiero Mi amor es muy sincero No vayas a olvidar Mi destino es contigo Querida, vente conmigo Quiero amarte más y más Acércate a mí Abrazados junto a sí Abrazados junto a sí No podrán separarnos Aunque tus padres no quieren Tus amigos no comprenden Que nos vamos a casar Si te dicen soy perdido Si te dicen soy perdido Como pájaro sin nido No saben la verdad Mi destino es contigo Querida, vente conmigo Quiero amarte más y más Si te dicen soy perdida Si te dicen si es perdido No saben la verdad Si crees tu amor No deseo Mi vida de acabar Yo sé que yo te quiero Mi amor es muy sincero No vayas a olvidar Mi destino es contigo, querida vente conmigo, quiero amarte más y más. Dejen aplauso amigos, que se oiga ese aplauso grande.